Hola mis cracks de Gol Viral, damos inicio a un nuevo video de Gol Viral. Tras la derrota por 2-0 frente a Chile, se dieron opiniones divididas sobre el proceso de Juan Reynoso al mando de la selección peruana. Si de números se trata, en 11 partidos, el DT ha ganado en 4 oportunidades, empató en 2 y perdió en 5 partidos. En el proceso eliminatorio, la bicolor marcha penúltimo. Si bien no son los resultados que se esperaba, para Claudio Pizarro cada entrenador debe tener su línea de crecimiento, por lo que es demasiado apresurado dar una sentencia del Estratega Nacional. Así lo dio a conocer en diálogo con ATV, cuando fue consultado por la campaña que viene realizando el ajedrecista con la bicolor. Pedían también sacar a Ricardo Gareca, cuando perdía igual que ahora, no me acuerdo. Al final casi llegamos al Mundial. Vamos a ver qué pasa ahora. Creo que es muy temprano para dar una apreciación. Nosotros como peruanos debemos apoyar a la selección. Esté como esté, indicó el embajador del Bayern Múnich. Pedían también sacar a Gareca cuando estaba en esa época que estaba perdiendo igual que ahora, yo no me acuerdo de eso, no sé si era así. Sí, sí. Pero bueno, al final terminamos, casi llegamos al Mundial, porque vamos a hacer repechaje. Vamos a ver qué pasa ahora. Creo que es muy temprano para dar una apreciación. Para mí lo que es importante ahora es, de alguna manera, nosotros como peruanos y como hinchas tenemos que apoyar a nuestra selección. Esté como esté. En el momento lo que es. ¿Tú crees que se deben respetar los procesos? Sí, por supuesto. Tenemos muchachos que pueden hacer este recambio porque ya necesitamos ese recambio. El recambio va a ser complicado. Yo lo vengo diciendo hace tiempo. Yo creo que el recambio va a ser bien complicado. Respecto al recambio generacional en el combinado blanquirrojo, sostuvo que se cuenta con jugadores de experiencia con los que se puede conseguir el objetivo de clasificar. Todavía estamos con jugadores mayores, pero sí creo que tenemos equipo para llegar al Mundial que viene, dijo. Cabe señalar que, para el choque ante Argentina, los jugadores como Franco Zanelato, Piero Quispe, entre otros, regresaron a trabajar con la selección, siendo el atacante de Alianza Lima el que se perfila para ingresar. Precisamente, sobre el duelo con la albiceleste, el bombardero de los Andes comentó que, pese a las dificultades, se debe salir con todo. Va a ser complicado, pero nosotros estamos en casa. Tenemos que salir a ganar. Venga quien venga. Creo que tenemos equipo para tratar de igual a igual. Obviamente, tenemos que tener cuidado con algunos jugadores de ellos porque son importantes, pero hay que tratar de ganar el partido, finalizó. Hacer entender a los muchachos que es un camino mucho más largo. Él se va a ir, pero ellos tienen que seguir y seguir buscando clasificar al siguiente Mundial y al siguiente y al siguiente y dejar esa mentalidad de tenemos que hacer esto seguido. Esto tenemos que hacerlo seguido, no que pase una vez y nada. Y es importante ahora tener un joven que esté saliendo, que esté entrando de vez en cuando o que empiece a jugar, que Paolo entre después. Es una cosa ya que maneja el entrenador, obviamente, pero este... ¿Quién? ¿Hay alguno? No sé. Es complicado. Argentina tiene muy buen equipo. Va a ser muy complicado. Lo importante o lo bueno para nosotros es que estamos en casa. Hay que de alguna manera tratar de sacar los puntos en casa, que es importante. Ahora, ¿se puede ganar? ¿O vamos por el empate? ¿Cómo ves? Vamos a ganar. Tengo que ir a ganar. Nosotros tenemos que ir a ganar. Aquí en casa siempre se va a ganar. Si venga quien venga. Yo creo que tenemos equipo para tratar de jugarle igual, igual. Obviamente yo creo que hay que tener cuidado con algunos jugadores de ellos porque son importantes, pero hay que tratar de ganar el partido. Sin duda, la atmósfera alrededor de la selección peruana no es la mejor. El último jueves perdió 2-0 ante Chile, en Santiago. Y se ubicó en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones de las eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, 2026. Con solo un punto tras el empate frente a Paraguay en Ciudad del Este. Pero eso no es lo único preocupante. En las últimas horas se confirmaron las ausencias de Carlos Zambrano y Cristopher González, por lesión. A través de sus redes sociales, la selección peruana no solo dio a conocer los trabajos de los dirigidos por Juan Reynoso en el Estadio Nacional, pensando en el duelo de este martes ante Argentina. Sino también señaló que tanto en León y Canchita no estarán a disposición para el choque por la fecha 4 de las eliminatorias. Como se recuerda, ambos jugadores fueron titulares en el último encuentro de la bicolor frente a Chile, en Santiago. No obstante, tanto en León como Canchita no culminaron el cotejo, dejando el terreno de juego a los 68. Por ejemplo, el jugador de Alianza Lima fue reemplazo por Anderson Santamaría y el volante dejó el terreno de juego por André Carrillo. Así pues, los dos jugadores nacionales dejaron la concentración y retornaron a sus clubes, donde continuarán con su proceso de recuperación. Eso sí, la selección peruana no anunció el llamado de algún otro futbolista, por lo que solo se tomarán en cuenta a los convocados para esta fecha doble. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de Claudio Pizarro sobre Juan Reynoso? ¿Opinas lo mismo que el delantero peruano? Comenta en la cajita de los comentarios. Nos vemos muy pronto aquí en Gol Viral.